Las cámaras de la rancherita del aire lograron captar al chofer u operador de una unidad de transporte urbano mientras utilizaba su celular en horarios de trabajo. Se trata de la persona encargada de conducir la unidad 25 de la ruta 4, quien este lunes por la mañana conducía el camión mientras revisaba su celular e incluso realizaba llamadas. Se trata de una unidad de transportes y barra, empresa que prometió colocar inhibidores de señal en sus unidades, algo que al menos en esta no existe o no funciona. Claramente se ve al operador cuando utiliza su dispositivo mientras opera la pesada unidad, algo que no solamente está prohibido, sino que también se supone se le capacitó para que no hiciera. Usuarios regulares de este tipo de transporte constantemente indican que aún existen muchas irregularidades con los choferes, algo que la rancherita del aire constató rápidamente, pues cabe destacar que en el primer camión que abordamos, casi de inmediato captamos esta clara violación a las leyes de tránsito y conductas de un operador.